La Fundación Casa del Bosque es una organización que se ubica en la ciudad de Bogotá. Somos una organización que se fundamenta principalmente en los temas de software libre y a la cultura libre y que desde él abordamos los temas de distribución y acceso cultural, políticas públicas tecnológicas, alfabetizaciones tecnológicas para la reducción de la brecha digital, generación de redes de veeduría ciudadana, redes de cartografía social también para empoderamiento en territorios. ¿Qué tecnologías son las necesarias para generar cierre de brecha tecnológica en el país? Principalmente es que esas tecnologías deberían ser software libre, deben ser software libre. Un caso concreto, nosotros vamos a llegar a un territorio del Chocó. El territorio del Chocó tiene una cierta garantía porque hay una cierta ISP que le ha generado una conexión de banda ancha. Estos son territorios pobres, son territorios humildes que después que acceden a la tecnología tendrán que asumir posteriormente deudas permanentes por pagos de licencias, por pagos de actualizaciones, etc. Esto normalmente pone en riesgo la permanencia de esos proyectos e impone a esas deudas la posibilidad de que las comunidades interrumpan sus procesos y generen paulatinamente una deuda tecnológica. Con el software libre es obvio que no van a acudir o no van a acceder a una tecnología que les obligue a asumir una deuda pública que luego ponga en riesgo los proyectos de continuidad de esas acciones y así mismo ponga en riesgo los procesos de empoderamiento. Internet es una gran red mundial en la cual podemos acceder auténticamente a la diversidad cultural del planeta. Nosotros en Internet encontramos que no hay imposición respecto a los discursos de cómo ciertos territorios del planeta consideran debe ser la cultura, que cuando encontramos esa multiculturalidad suponemos que es posible construir una ciudadanía realmente democrática, que entienda que el planeta es diverso y sobre esa diversidad construir nuevos diálogos, nuevas formas de encuentro. Y las tecnologías en sí mismas no tienen un discurso en sí mismo, son las relaciones sociales que se tienen en torno a ellas las que las permitirían movilizarlas para llevarlas a fines, digamos, los más dignos, fines más humanistas. Pero las comunidades que se han ido construyendo en relación al tema de las tecnologías han ido emergiendo un nuevo discurso y ese discurso ha estado muy emparentado con necesidades humanistas, con necesidades, digamos, de reivindicación cultural. Las TIC es un medio más, un medio más para poder construir alternativas globales. La ciudadanía debe entrar en conciencia respecto a que Internet es un escenario tecnológico en donde podemos reivindicar la cultura, digamos, lo diversa del planeta, en donde podemos acceder al conocimiento que desde él podemos construir ciudadanías sólidas, juntas, libres. Internet es ahora un escenario fundamental para defenderse. El software libre es su plataforma, es su tecnología. Sin software libre no habría Internet. El software libre es un punto fundamental a defender y a promocionar. Hay que hacer de Internet ese escenario de tecnología, de cultura, de conocimiento y de formación que el planeta necesita y hay que defenderlo.